Voy a cantar un corrido También murió Pedro León y los dos eran compadres El día primero de enero, 83 al corriente En el pueblo de Chacala, lo tengo muy bien presente Por los hechos criminales, quedó asombrada la gente Perra y Raimundo eran hombres y compadres estimados Pero ese día inolvidable, no respetaron el grado Se agarraron a balazos, quedando los dos tirados Los dos se estimaban mucho, pero ese día inolvidable Pedro le dio de balazos a un primo de su compadre Fue la causa de su muerte, un sábado por la tarde Cuando Raimundo miró, que meño herido caía Desenfundó su pistola, que en la cintura traía Que respeté mi familia, compadre te lo decía Raimundo no era dejado, en ocasiones se vio Después del duelo a balazos, Chaydez con vida quedó No quiero culpar a nadie, pero alguien lo remató Vuela, vuela palomita, vuela por todo el estado A muerto Raimundo Chaydez, que Dios lo haya perdonado Una cruz en el panteón, su nombre tiene grabado